¡Yuyuu Serizawa es la voz de Hilde, idól del grupo Iris, que en 10 años ha trabajado en unas 81 producciones, desde hacer un personaje que podría decirse de fondo, a protagonistas o antagonistas, además de cantar algunos temas de openings y endings, como Y se queima o tu Shokan Shokunodorema Jutsu, Sherelle Greenwood Siendo ella la intérprete del opening y ending de la segunda temporada ¡Yumeco! ¡Yumu ¡Yumu ! ¡Yumu , Sh 노래�". ¡Yumi , Doing the ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Si bien de los personajes que le conozco mi favorita es Xera, Yukika es muy interesante, debió ser de sus mayores retos, tiene muchos cambios emocionales con rangos muy intensos. Lolo Pechica Black Clover ¿¡Suscríbete al canal? ¡DACARA IMA! ¡WASTACHIUO COCO DE TAUSHIMA! ¡Vanica y Megicula! ¡2人 y un dos dos戦っています! ¡DACACÓN SI, SIN RETOZOS ENDIREMOS! ¡Ni! ¡世界 es終わってしまう! ¡JUORO A SISTARO! Hacer este video me trajo nostalgia por Black Clover. Yu Yu Serizawa, nació el 13 de diciembre de 1994, en Tokio Japón. Mire 1 metro y 63 centímetros. Me gustó esta Seiju, lastima que tardará en aparecer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!